Hola soy Ima y hoy voy a enseñar unos pinceles básicos para iniciarnos en el maquillaje de los ojos. Primero ten en cuenta que los pinceles que voy a enseñar son de pelo natural debido a que un pincel de pelo sintético sea bueno y te dé el mismo resultado que un pelo natural es excesivamente caro ya que el pelo sintético tiende a agarrar peor el pigmento y cuando lo depositas y empiezas a difuminarlo tiende a expulsar, no expulsar sino a dejar mancharte más la cara. Lo bueno del pelo natural que agarra mucho mejor el pigmento y a la hora de difuminar es si difuminas bien lógicamente manchas menos tu maquillaje o tu rostro. Así que ahora voy a enseñar los que son básicos para tener en tu necesaria o en tu kit de maquillaje. Primero tenemos que fijarnos bien cuál es nuestro tamaño del párpado en mi caso tengo un párpado más bien pequeñito no tengo mucho espacio por lo cual no voy a coger una brocha para depositar pigmento que sea grande es decir sería absurdo porque me cogería todo el ojo yo por ejemplo tengo esta lengua de gato es una es una brocha de pelo natural y es un tamaño grande es decir no es para que la podéis ver no es una brocha pequeña no me tengáis cuenta que la brocha es tan sucia no la he lavado todavía vale no es pequeña es una brocha grande pero hay que saber manejar y tener mucho control para en un párpado pequeño poder usarla así que si tenéis el párpado pequeñito esta brocha no es necesaria si la quieres tener bien pero necesaria qué tamaño de lengua de gato yo recomendaría por ejemplo una cosita así que es más mediana también está sucia lo sé es más medianita está que también es más mediana decisión lengua de gato que se llama lengua de gato por esta zona redondo por esta forma redondeada también son de pelo natural las que son blancas suelen ser pelo de cabra y ésta no me acuerdo de qué pelo era lo digo ya tiene tanto año esta brocha que es que no me acuerdo ni qué tipo de pelo era entonces son más redondeadas que vamos a hacer con esta esta brocha lo que te va a ayudar va a ser a depositar el pigmento la mejor brocha para mi gusto para difuminar por tamaño para hacer sombras de transiciones lo que tú quieras para difuminarla lo que quieras es esta que para que le des cuenta es como una forma de escobita de como en punta vale pero está también está sucia está usando pero es como más redondeada es como por eso es cuando yo empecé a verlas por primera vez del año la llamamos brocha de escoba porque realmente la función esa es como barrer extender el pigmento es decir sería para hacer así que lo pasa en círculos los podía arrastrando ya después según lo que queráis también para la uva externa y mover un poco el pigmento es muy buena es un tamaño no ya sea excesivamente grande ni llega a ser excesivamente pequeña es un tamaño ideal y perfecto y otro brocha esencial aparte de lengua de gato sería una biselada porque te ayuda también lo que es el de la parte exterior cuando lo colocas en esta forma si lo estoy viendo bien y te ayuda a marcar la uva exterior te ayuda a trabajar esta zona es súper para mí es súper necesaria cuando yo empecé a estudiar maquillaje teníamos muy pocas brochas yo creo que tendríamos dos o tres brochas y teníamos una lengua de gato un viscerado y con eso tenías que hacer los ojos completos todo un look y no ya más es que es que no había más no había ni para difuminar no había nada es decir solamente teníamos estas dos cosas si queréis como porque te gusta trabajar la sombra aquí en el lágrima pues ya sería coger este tipo de brocha que sería en punta que te ayuda para trabajar aquí para difuminar en esta zona es decir son de más de mayor definición son para mí estas dos serían las de las mejores brochas que también son básicas que si quiere las tiene y si no no son necesarias con el biselado mismo lo puedes hacer sería estas dos brochitas que para trabajar la sombra de aquí abajo va muy bien porque porque sigue siendo una lengua de gato que es para depositar sombra pero a ser más chata no difuminamos tanto sino que simplemente depositamos y ésta te puede ayudar a la misma de lo mismo es una lengua de gato muy pequeñita muy precisa que te va a ayudar igual te va a ayudar a depositar de forma precisa una sombra pues con estos cuatro pinceles que yo he recomendado que para mí serían los cuatro pinceles completamente básicos para poder hacer un look completo de lo que queráis y no necesitaréis más a ver si ya cuando vais cogiendo más altura que tenéis más pinceles para una mayor definición sí pero mientras con cuatro pinceles vais sobrada espero que haya gustado el vídeo si es así darle me gusta y nos veremos en el próximo vídeo y